Hola chicas, bienvenidas y bienvenidos sean todos. Voy a hacer un videito de este diseño, pero es un paso a paso para principiantes, para que puedan comenzar a hacerse sus uñitas. Como vieron, comencé rociando esta solución que es alcohol y acetona. Para empezar a limpiar mis uñas, como vieron, les dejé allí, la servilletita salió sucia, porque ella traía sus manos, yo creo sus manos sucias. Lo más recomendable es mandarlas a lavarse las manos, pero yo no lo hice, yo solo le limpie con alcohol para limpiar solamente sus uñas y empezar a trabajar en ellas. Como ven, estoy limpiando con esta punta que en mi video pasado les mostré para limpiar todo lo que es la área de cutícula, porque es muy importante para que nuestras uñas se adhieran muy bien y no tengamos desprendimiento. Aquí comienzo a limar con esta punta que es de cartón y es de grano extra fino, no le voy a dañar sus uñas, solamente estoy tratando de quitar lo que es el brillo natural de la uña para que se deshidrate, para que queden los poros abiertos y quede perfectamente adherido el acrílico a la uña y no tengamos levantamiento antes de tiempo. Este paso es muy muy importante que lo hagamos muy envolvente en la uña y no dejemos ni una partecita sin limar. Después voy a sacudir y vuelvo a limpiar con esta solución que me va a ayudar a deshidratar perfectamente las uñas y prepararlas para los líquidos adecuados para que nuestro acrílico se adhiera muy muy bien. Aquí voy a pegar yo mis tips sin haber aplicado todavía ningún líquido en las uñas, perfectamente los tamaños que embonen muy bien lo que es un lado al otro, chicas por favor, que no nos queden más grandes ni más cortas. De quedarnos cortas no lo podríamos arreglar con el acrílico y después vamos a tener problemas y no nos van a quedar nuestras uñas bonitas. Así es que tienen que tener mucho cuidado con que nuestras uñas sean las del tamaño adecuado, por favor, para que queden nuestras uñas bonitas. Y lo que se diga, pues una palabra vamos a decir perfectas, pero en sí desde un inicio es como debemos de cuidar todos estos detalles. Ahí yo miro que queden todas derechas. En caso de que alguna no me haya quedado derecha, la voy a retirar y vuelvo a aplicar otra. En caso de que esté muy muy pegada, pues la corto al nivel, la limo y después aplico otra. Aquí como pueden ver, estoy limando con mi mismo corta tip para calcular el tamaño correcto en todas las uñas. Porque no debemos de dejar, como me pasó en mi video pasado a mí, una uña más corta y otras más largas. Aquí antes de aplicar el acrílico yo voy a limar los lados por si por ahí me queda un tip un poquitín más grande. Lo limo, lo limo perfectamente porque de quedarme un poquito grande, entonces el acrílico corre hacia su dirección, hacia donde el tip esté grande y a la hora de limar es más difícil porque está más grueso y más duro. Entonces así es como yo voy a evitar que se me corra hacia el lado de piel y después ya la solución sea más difícil o pueda lastimar a la gente, a la clienta o a la persona que le estamos haciendo sus uñas. Aquí ya voy a sacudir y voy a limpiar mi zona para empezar a colocar mis productos. Aquí yo siempre utilizo este deshidratador de CV Nails y el primer. Este primer es sin ácido, no contiene ácido. Es lo que me permite poder curar en lámpara por 10, solo 10 segundos y eso me va a dar una mayor adherencia en el acrílico y me van a durar mis uñas alrededor de un mes. Entonces, que no deberían, no deberían las clientas de hacer eso, chicas, deberían de regresar cada dos semanas, pero pues bueno, nosotros no las vamos a obligar, ¿verdad? Aquí estoy aplicando mi primer capa de primer en los 10 deditos y después aplico mi segunda capa cuando ya voy a poner mi capa de acrílico cristal. Esta capa de acrílico cristal es muy, muy delgadita como van a mirar, solamente como si fuera un esmalte, muy, muy delgadita y esto es para asegurar mi trabajo y ya después hacer el diseño deseado. Muchas veces nuestras clientas no saben qué es lo que se quieren hacer todavía y esto es lo que yo voy a ir avanzando en lo que ella decide o en lo que ella escoge para no perder tiempo, para trabajar más rápido y aseguro yo y sello mi trabajo para que ya ella pueda decidir qué es lo que se va a hacer y trabajar encima. Es una capa muy, muy delgada, por favor, tengan mucho en cuenta eso porque de quedarles gruesa el diseño que vayan a trabajar encima no les va a quedar bien. Es como si fuera un esmalte, la pongo muy húmeda para barrerla y que cubra nada más lo que quiero que cubra y que selle. Ya después comienzo con mi diseño, chicas. Voy a aplicar un acrílico rosado de primero porque voy a aplicar un acrílico blanco encima, lo voy a tapar, pero a la hora de limar va a sobresalir un poco el rosa, que era lo que estábamos buscando. No era un ombre lo que queríamos o un baby boomer, lo que estábamos buscando era simplemente un inicio como rosado y después que terminara en blanco. Aquí yo ya comienzo con mi acrílico blanco. Tengo que mencionar que yo mi acrílico blanco es de Stevie Noth, pero yo lo mezclé con acrílico transparente para que quedara así como lechoso, como no blanco blanco, sino como pareciera lechita. Así yo lo hice, chicas. Yo nada más mezclé la misma cantidad de blanco con la misma cantidad de acrílico cristal. Y así es como ya lo voy a dejar. No voy a encapsular porque es acrílico sólido, no tiene decoración. Entonces no es necesario que lo encapsule, ya simplemente lo dejo así y lo voy a limar y le voy a terminar de dar lo grueso con dos capas de gel. Y recuerden que el gel que yo utilizo es grueso, es grueso y le da fuerza también a la uña. Por eso cuando yo voy a hacer un diseño con gel, yo dejo mis uñas muy, muy delgaditas porque voy a dar como más o menos alrededor de cuatro capas de gel porque es la base y dos de color y la del final. Entonces yo dejo mis uñas delgaditas porque el resto de lo grueso se lo da el gel. Aquí quiero que vean a detalle cómo yo jalo el acrílico al final con el cuerpo del pincel. Este pincel que estoy utilizando es un número 10, chicas, de cerdas largas. Lo consiguen en CV Nails, está precioso, me encantó. Este pincel me permite poder tomar las perlas al tamaño que yo deseo. A la misma vez si yo tomo una perla muy grande, como vieron en esa uña, yo la arrastré con el cuerpo de arriba, o sea con el cuerpo del pincel, porque ahí está muy húmedo, que es lo que me permite poder trabajar rápido, como ven aquí igual, y arrastrar esa perla hacia el resto de la uña sin problemas de que tengo que perder el tiempo a volver a mojar mi pincel para poder arrastrarla sin que se seque. El monómero que yo estoy utilizando me permite y me da el tiempo adecuado para poder trabajar, pero aún así tal vez me tarde mucho tratando de acomodar el acrílico blanco en zona de cutícula que al momento de querer arrastrar la perla ya se secó, por eso con el cuerpo del pincel rápidamente la jale. Aquí como pueden ver a detalle, ustedes pueden ver cómo yo estoy limando. Se tiene que tratar de limar perfectamente la uña y cuadrarla lo mejor posible desde arriba. Chicas, es donde ustedes tienen que tener cuidado y tener la maña de poner sus propios dedos para que sean la barrera y no dañar o lastimar lo que es la piel de la muchacha a la que le estamos trabajando. Y así es como nosotros podemos cuadrar nuestra uña desde el inicio de nuestra uña. Si se necesitará un poco de redondez, se lo vamos a dar con nuestra lima con mucho cuidado. Ahí ustedes tomen y observen a detalle cómo yo manejo y maniobro mis dedos con el que estoy deteniendo el dedo de la clienta para yo tener la barrera de no pasarme a zona de piel, chicas, y poder limar y cuadrar muy bien mi uña para que se mire bonita. Ustedes pueden ver cómo el acrílico no se ve perfecto, chicas, pero yo lo trato de arreglar con la lima. Aquí sigo con mi punta de seguridad de grano medio que mucho les he mencionado. Aquí ya comienzo yo a, pues le llaman sellar cutícula, pero pues yo comienzo a cuidar muy bien los detalles de mi uña y a limar los laterales, lo que me haya faltado, y a limar lo que es zona de cutícula, porque no debe de quedar un escalón ahí, sino debe de quedar como si fuera una resbaladilla. Demasiado, demasiado formada, desde muy delgado a más grueso. No debe de quedar muy delgada, chicas, sino que debe de quedar como esa montañita que estamos buscando, pero sí un inicio sin escalón, sino como más bien como una montañita. No sé si me voy a explicar, chicas, pero ustedes saben que es mejor mirar mis movimientos que entender mi lenguaje, chicas. Pero sí, este limo, muy bien también los lados donde me haya faltado con la lima, porque no queremos que queden demasiado toscas las uñas, entonces estamos buscando esa uña que no le vaya a estorbar a ella y que la sienta cómoda al momento que a ella le crezca, no le quede ese escalón que les platico, sino más bien que al crecerle a ella no le estorbe ni le molestes la uña. Y no se le atore para que no se le vaya a jalar y se le vaya a levantar antes de tiempo. Así es como yo limo. Ahora, después de limar, sacudir, limpiar, voy a rociar este aceite de ciburinos que me encanta y la mando a lavarse muy bien las manos con jabón para que ese aceite se resbale y se caiga, pero quede humectada a la vez la uña. Como pueden mirar, quedó muy bonita, muy humectada. Y aquí vamos a hacer el efecto mármol, chicas, pero muy, muy fácil. Lo aprendí por ahí. No es mi técnica. Ahí como vieron, apliqué el gel. No lo curé en lámpara y ahora tengo ese gel rosita que están mirando ahí de Yelixir. Una gotita en este papel aluminio y comienzo a hacer estas líneas con una brochita muy, muy delgadita. Y como pueden ver, el gel no queda como totalmente pintado, sino como está fresco, el gel, el finish gel está fresco. Al momento de que yo comienzo a aplicar las líneas, como que si se hicieran muy, muy delgaditas, como si se incrustaran en el otro gel, pero quedan muy delgaditas y quedan como esparcidas. Queda muy, muy lindo el efecto de mármol así, en esta forma tan sencilla. Yo a lo mejor, yo creo que muchas ya lo han visto en otros videos, pero yo lo implementé en este diseño, así es que lo quise mostrar cómo hacerlo. Yo sé que ustedes tal vez ya sepan, pero era parte del diseño y no lo quise omitir. Aquí ya solamente pego estos cristalitos, son cristalitos chicas opalo, en rosita, en blanco y en azul, pero simplemente voy a poner blancas y rositas y ese tipo estoperol color oro que me encantó. Ya para darle unos pequeños detalles a las uñas, como pueden ver, el dedo del anillo y el dedo gordito iban a tener el efecto mármol, así es que a las otras uñitas les puse solo el detalle de decoración. Y como pueden ver en la punta, sale el detalle rosita muy, muy ligero, pero se ve precioso. Pues espero que les haya gustado el diseñito, chicas, que no las haya aburrido, que hayan aprendido algo por aquí. Yo sé que no soy la mejor, pero les muestro un poco de mi trabajo y lo que me ha funcionado. Les quiero mandar muchísimos saludos y muchísimas gracias por tanto apoyo y tanto cariño. Les voy a mandar miles de bendiciones y éxito y que no se desesperen porque todas comenzamos igual. Sigan practicando, que la perfección no existe. Solo practiquen y practiquen que van a llegar a lo que ustedes buscan. Verán que pronto, pronto, pronto esas uñitas les van a salir cada vez mejor y más bonitas. Así pues es como queda mi diseño. Este es muy, muy sencillo y rápido de hacer como miraron. No me tarde más que como una hora con mi clienta. Y pues es un diseño que pueden cobrar un poquito más caro porque tiene muchos detalles. Y pero son muy fáciles de hacer. Así es que ahí está un tip de un diseño para su mesa de trabajo. Muy fácil y rápido. Cuídenseme mucho mis chicas y mis chicos bellos. Las dejo, las mando muchas bendiciones como siempre y como ya lo había dicho. Las miro bien prontito. Adiós.